¡Hola amigos y amigas de De la Cuna al Infierno! Estamos en otro capítulo en donde vamos a hablar de los jugadores de Independiente que se encuentran a préstamo en otros clubes. Empezando con Kevin López, quien disputó la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia y enfrentó a Universidad César Vallejo y le ganó por 1-0. El mediocampista ofensivo fue titular hasta los 46 minutos del encuentro y después por Copa de la Liga, el Halcón enfrentó a San Lorenzo y le ganó por 2-0. Sin embargo, Kevin López no estuvo concentrado en este partido para resguardarse para el próximo partido de Copa Sudamericana que el Halcón va a disputar el próximo miércoles 10 de abril. Por el lado de Rodrigo, el chino Atencio fue titular en el partido donde Estudiantes aplastó totalmente a Central Córdoba, le ganó por 5-0 en La Plata y el jugador fue titular hasta los 46 minutos del encuentro y con este resultado, el ferroviario queda en el fondo de la tabla con 10 puntos. En el caso de Sergio, el Messi y Ortiz, su equipo atlético de Tucumán obtuvo una victoria por primera vez en el campeonato en la jornada 13 de 14 totales y el decano venció a gimnasia por 3-2 y el Messi y Ortiz, como partidos anteriores, fue concentrado pero no sumó minutos en este encuentro. Y nos vamos al exterior con Brian El Chaco Martínez quien fue titular en el encuentro donde el Everton recibió al Audax italiano y le ganó por 2-0. El delantero no convirtió en ningún tanto pero estuvo muy cerca en dos ocasiones y además fue quien dio la asistencia para el primer gol. Por el lado de Nicolás Messiniti, el del fin de Ecuador recibió a Universidad Católica y perdió por 2-0. El delantero fue titular hasta los 76 minutos del encuentro. Y un jugador que va recuperando 6 sumando minutos Baltasar Barcia, quien disputó 25 minutos de la final entre Crisiuma y Brusque en donde su equipo, Crisiuma, obtuvo por segunda vez consecutiva el trofeo del campeonato catarinense tras empatar 1-1 y luego en un resultado total ganar por 3-2. Y volviendo al fútbol argentino pero ahora en las categorías del ascenso Empezamos con David Sallago, quien fue titular hasta los 67 minutos del encuentro en donde Defensores de Belgrano visitó Atlético de Rafaela y le ganó por 1-0. Santiago Ayala fue titular hasta los 67 minutos del encuentro en donde Tristan Suárez perdió en condición de visitante por 3-2 contra San Miguel. Patricio Ostachuk fue titular en el encuentro en donde Deportivo Maipú recibió a Racing de Córdoba y le ganó por 1-0 con un gol bastante temprano de Santiago Moyano a los 3 minutos del encuentro quien por suerte puso en ventaja al conjunto mendocino ya que él mismo se quedaría sin un jugador a los 64 minutos del encuentro y es que allí mismo expulsaron por doble amarilla a Patricio Ostachuk. Ramiro Lobo y Joel González estuvieron convocados en el encuentro donde Doxud visitó a Cañuelas y perdió por 2-1. Y para finalizar vamos a mencionar a los jugadores que no estuvieron convocados por sus respectivos equipos empezando con el caso de Agustín Quiroga quien no estuvo convocado para el partido donde Platense le ganó por 3-1 a Tigre en condición de local. En el caso de Nicolás Vallejo se termina el campeonato y Talleres no lo tuvo en cuenta en ninguna lista de convocados de ningún partido del campeonato. El conjunto cordobés en la última semana disputó encuentros por la Copa Libertadores en donde enfrentó a Sao Paulo y le ganó por 2-1 en Córdoba. Por otro lado, para la Copa de la Liga enfrentó a Independiente Rivadavia de Mendoza y empató por 1-1. En ninguno de estos dos encuentros ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. Mauro Zurita no estuvo convocado en el partido donde Nueva Chicago recibió a Colón y perdió. Como pueden ver en la imagen, Juan Román Zarza no se encuentra dentro de la lista de citados en el partido donde excursionistas le ganó por 2-1 a Casuso en condición de local. Mauro Molina no fue tenido en cuenta por el equipo de Club Atlético Güemes quien visitó a Club Mitre y perdió por 2-0. Tomás Rambert se sigue recuperando de su esguince de rodilla y ya pronto lo vamos a poder ver en las canchas. Pero Alvarado este último fin de semana visitó a Gimnasia Jujuy y perdió por 1-0. El gol del encuentro lo hizo un viejo conocido en nuestro fútbol argentino y quien sufrimos bastante el mismísimo Luis Miguel El Pulga Rodríguez. Por último Axel Poza no formó parte de la lista de concentrados de Atlanta quien recibió a Temperley y perdió por 2-0. Tras esta derrota Mario Siacua anunció que dejaría de ser director técnico del conjunto bohemio. Esta fue otra edición de los prestados de Independiente esperamos que les haya gustado lo seguimos leyendo en comentarios y nos vemos la próxima semana. ¡Chau chau!